Tras el fantástico Sony en All Stars Racing Transform, el erizo y compañía vuelven a la carga. ¿Estarán a la altura esta vez? Team Sonic Racing es un nuevo exponente del género que todos conocemos, carreras de karts en las que tenemos que llegar a la meta lo antes posible, haciendo uso de todo tipo de potenciadores y atajos. Ahora Sumo Digital ha introducido el componente de los equipos, que hace que la puntuación de todos los miembros de un grupo cuente de cara a la puntuación final. A la vez que pueden trabajar juntos para conseguir ventajas sobre la pista. En esta entrega, como su propio nombre indica, también se descarta a todas las estrellas de SEGA, decisión un tanto curiosa. El universo de Sony tiene un notable plantel de personajes interesantes, pero no conocemos a mucha gente que prefiere jugar con Big the Cat antes que con personajes de Nights in the Dreams, Space Channel, Shenmue, Shinobi y el largo etcétera que encontramos en la entrega anterior. Esto, al menos, ha permitido ofrecer un modo historia llamado aventura en equipo en el que realizar una gran cantidad de pruebas unidas por un hilo narrativo. Aunque ya os podéis imaginar que la historia no es gran cosa, el modo sí está muy entretenido, con pruebas muy variadas. Curiosamente, algunas de esas pruebas nos han parecido muy divertidas y nos habría gustado que se le diesen más protagonismo. Los otros modos, uno para poder jugar a nuestro gusto, torneos, cacetes en equipo, en solitario y con tres relojes, y el multijugador a través de internet no están mal. El online funciona muy bien, con la opción de añadir modificadores a las pruebas para darles variedad. Pero como en todos los juegos por equipos a través de internet, vas a depender enormemente de tus compañeros. Esto hace que el juego sea particularmente disfrutable si estamos jugando con amigos y gente con la que comunicarnos, ya que necesitamos un mínimo de coordinación para aprovechar las ventajas del equipo. Tenemos 15 personajes de tres tipos diferentes, velocidad, técnica y potencia, cada uno con sus características individuales. El jugador de cada equipo que va en cabeza va dejando una estela sobre la pista que sirve como turbo para los otros miembros, algo que aporta un interesante elemento estratégico. Por ejemplo, si la clase del que va en cabeza no pierde velocidad al correr por encima de la hierba, puede dejar esa estela sobre un atajo de este tipo para que lo aprovechen sus compañeros. Esto nos anima a incluir vehículos de todas las categorías en el trío de pilotos, si bien es algo totalmente opcional. Podemos darle un pequeño impulso a nuestros compañeros y también podemos intercambiar objetos entre nosotros si alguien necesita ayuda. Todas estas acciones cooperativas van llenando una barra de megaturbo, un impulso que nos hace invencibles y que aumenta su poder si lo lanzamos sincronizándonos con el resto del equipo. Aparte, podemos ir adaptando las diferentes clases a nuestro estilo de juego gracias a la personalización. Por una parte, tenemos la visual para ajustar nuestros vehículos a nuestro gusto. Por otra parte, tenemos la mecánica, gracias a la cual desbloquearemos diferentes tipos de coches, ruedas y otros componentes que afectan al rendimiento. Así podemos hacer, por ejemplo, que un piloto de la clase velocidad sea todavía más veloz o hacerlo más versátil aumentando otras de sus características. Como fans de Sonic, quizás lo que más nos ha gustado de dejar atrás a otros personajes de SEGA es que todos los escenarios, músicas y efectos de sonido están inspirados por el universo del erizo. A nivel artístico nos ha encantado, recreando y reimaginando entornos muy recordados de las entregas más populares de la saga. Todo se acompaña, además, con sus melodías correspondientes, nuevas o revisadas para la ocasión, y que encantarán a cualquier seguidor. Lo técnico tiene sus altibajos. En PlayStation 4 Pro se mueve a 60 imágenes por segundo, pero tiene más caídas en la tasa de imágenes de las que nos gustaría. No son constantes, pero algunas de ellas son muy, muy marcadas y ponen el juego por debajo de los 20 frames. Parecen ser zonas puntuales, por lo que esperamos que un patch termine de pulirlo antes del lanzamiento oficial. Queremos dejar claro que se controla fantásticamente bien. El primer contacto puede ser un poco chocante por su énfasis en el derrape, pero una vez te haces a él, funciona sin problemas. Mencionar que es perfectamente disfrutable en solitario, pero en el multijugador es cuando de verdad se aprovechan sus novedades. También queremos destacar que cuenta con multijugador a pantalla partida que se puede combinar con otros jugadores a través de internet, pudiendo hacer equipo con dos personas en una misma consola y otra remota. Nos lo hemos pasado bien jugando a Team Sonic Racing, pero nos parece un paso atrás en comparación con Racing Transformed. Las mecánicas de juego en equipo no están nada mal, pero no creemos que hagan el juego mejor. De hecho, algunas de las pruebas en solitario son las que más nos han gustado y habríamos querido ver más así. No creemos que la implementación de esta novedad compense la reducción en tipos de vehículos, cantidad de personajes y diseño de niveles, y al final creemos que, sin ser malo en absoluto, acaba siendo un juego más simple y limitado. En cualquier caso, si se os apetece un juego de karts, incluso si es insolitario, Team Sonic Racing sabe cómo mantenernos entretenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!